Hoy viajaremos a 1980. Los rumores de una posible vuelta al ring de Muhammad Ali eran cada vez más fuertes. El nacido en Kentucky ya llevaba como dos años sin pelear, combate el cual fue contra Leon Spinks en una revancha la cual ganó Muhammad Ali por decisión unánime. Estos rumores entusiasmaron a algunos de los miembros de su equipo. En algunos incluso sentó algo mal ya que se preocupaban por la salud del boxador. Muhammad había engordado 9 kilos tras su retirada. Aparte tenía 38 años y Angelo Dandí le advirtió que le costaría más que nunca perder esos kilos de más. También a eso había que sumarle que ya Muhammad no estaba en el ritmo de combates habitual y en sus últimos combates demostrando que ya obviamente no era el mismo. Como dato habían pasado casi 4 años desde que ganase por knockout y su última gran victoria hacía ya 4 años y medio contra Joe Frazier en uno de los combates más duros que se había visto en la historia del deporte. De hecho se dice que en ese combate fue el principio del fin para Muhammad ya que el daño que recibió fue tan fuerte que muchos dicen que desde ese combate empezó ya a tener algunos problemas. Pero de esto hablaremos después. Freddy Brown era un entrenador de 73 años. Había entrenado a boxadores como Rocky Marciano, Rocky Graciano, entre muchos otros. Y decía lo siguiente de Muhammad Ali al enterarse de su posible regreso a los cuadriláteros. No es capaz de ofrecer dos asaltos seguidos bien. Es una pena que haya aguantado tanto tiempo peleando. Si lo hubiese dejado después de Manila diría que fue el mejor peso pesado de la historia. Don King era consciente de todo esto que estaba pasando y aún sabiendo la condición que tenía Muhammad Ali decidió ayudarlo si decidía volver. Bob Arum también estaba metido en los promotores que querían ayudar al Pugil. Aunque este sí es verdad que intentaba disuadirlo y quitarle la idea de volver a subirse un ring. Pero la verdad que no estaba teniendo mucho éxito. Su mujer, Verónica Lee, se opuso rotundamente a que Muhammad volviese a los cuadriláteros. Verónica contó que ya Ali en sus últimas peleas peleó porque tenía que hacerlo. Si no lo hacía, se quedaría en la ruina. Verónica Lee siempre culpaba a Herbert Muhammad de esta situación. Herbert era su manager y se estaba amasando grandes cantidades de dinero sin preocuparse de Ali. Y sin ayudarle a invertir bien sus ingresos y protegerlo. Este no era el único problema que le preocupaba a la mujer de Ali. Verónica había notado desde hace varios años que Muhammad le costaba hablar con soltura. Como lo había hecho desde siempre, básicamente. Tenía signos un tanto preocupantes, como que arrastraba las palabras acompañadas de otros signos preocupantes como el de su vulgar izquierdo. Que le daban pequeños temblores o sus graves problemas para congeniar el sueño. Trastorno al cual se sabe, después de varios estudios, que lo puede sufrir mucha gente con lesiones cerebrales. Todo esto, Ali no lo relacionó con los miles y miles de golpes que había sufrido durante toda su carrera. Sobre todo si miramos la versión de Muhammad Ali después de su suspensión de licencia. Donde ya empezamos a ver a Ali un poquito más pesado y por ello menos ágil que la versión, por ejemplo, que le ganó a Sonny Liston en el 64. Los reflejos no eran los mismos, la rapidez de pierna no la misma, como dije. Y entonces ya se le veía un poquito más estático, donde se llevaban muchos más golpes y el castigo era increíble. Si miran las estadísticas, los golpes que se llevó antes de la suspensión eran muchísimo menos que los que se llevó después. El porcentaje subió una barbaridad. Rodrigo Sánchez, presidente de la WBA, advirtió que no le permitiría pelear a menos que demostrara que estaba en forma. Esto lo haría con un combate de calentamiento antes del combate que quería hacer Ali. Todo esto cayó en saco roto, ya que la vuelta de Muhammad Ali daría muchísimo dinero. Y esto se impondrían las advertencias de Rodrigo Sánchez, sino las advertencias de Ferdi Pacheco, el médico de Muhammad. Ferdi decía esto. Ali no debería intentar volver a su edad. Con el degaste que lleva encima, aunque intente ponerse en forma, su cuerpo ha sufrido demasiado. Siempre me han preocupado los boxeadores que se quedan demasiado tiempo en el boxeo. Pero más aún con alguien que ha peleado con gente tan brutal como George Foreman o Joe Frazier. No existe ninguna manera de que te libres del desgaste. El combate al cual sería el regreso de Muhammad Ali era contra Larry Holmes, que era el campeón actual del cinturón de la WBC. Y cuando Larry Holmes enteró que su posible siguiente rival era Muhammad Ali, él también le pidió que no se lo plantease. Holmes ya estaba avisando que iba a ser un día muy triste para el boxeo, ya que Muhammad Ali sufriría mucho daño. Todos estos avisos no pararon a Muhammad Ali. Y el 8 de marzo de 1980, Ali volvió a Miami, al mítico Fight Strip Gym. Pero en lugar de empezar con lo que haría cualquier otro boxeador que vuelve después de un largo tiempo sin pelear, que sería empezar con trabajo de saco, saltar a la comba, salir a correr y demás, empezó directamente con el sparring. Muhammad estaba en un estado físico nefasto. Pero aún así, después de su sparring con Luis Acosta, se encontraba en el gimnasio Jeff Sims, un duro peso pesado que en aquel entonces estaba invicto. Hicieron un sparring de 8 asaltos en los cuales Ali recibió tan fuertes golpes que empezó a salirle muchísima sangre por la boca. Esta herida le obligó a detener el entrenamiento y fue cerrada más tarde con 10 puntos de sutura. Por el otro lado, Larry Holmes seguía sin querer pelear, pero lo persuadieron diciéndole que si no peleaba con Ali, nunca saldría de sus hombres. Al final, se terminó fijando una fecha para el combate. Don Kim puso este duelo, por llamarlo de alguna manera, el 2 de octubre y quería hacerlo en un sitio diferente. Entre sus opciones estaban diferentes sitios, como el Cairo, Taiwán o Río de Janeiro. Pero al final no salió como quería y se terminaría siendo en un estadio provisional en los aparcamientos del Caesar Palace. El combate iba en marcha, todo apuntaba a que se iba a celebrar. Pero la Comisión de Deporte del Estado de Nevada anunció que Ali tendría que hacerse una revisión médica completa con un escáner cerebral incluido. Esta revisión se hizo en julio y Ali estuvo durante 3 días en una clínica donde fue sometido a varias pruebas. Surgieron dos informes. Ambos informes tuvieron un resultado muy bueno, o eso decían los médicos. Decían que los informes indicaban que Ali sabe de un estado de salud generalmente excelente. Pero más adelante hablaremos de lo que decían en realidad esos informes. Ya que digamos que se pusieron en duda muchas cosas y era claro que en Muhammad Ali ya había daño cerebral. Aún así, en ese entonces la comisión dio permiso y Muhammad Ali podría pelear. Este se seguía preparando. Su método de entrenamiento seguía siendo el mismo de los últimos años. Entrenos centrados en el sparring. Pero no sparring como estamos acostumbrados a ver hoy en día. Básicamente los sparring de Muhammad Ali consistían en apoyarse en las cuerdas y absorber la mayor cantidad de golpes posible. Esta forma de entrenar fue criticada bastante. Pero Ali tenía la teoría de que cuantos más golpes te daban, más se endurecía tu cuerpo. Y si tenemos en cuenta las duras batallas que había tenido Muhammad Ali, más los sparring que posiblemente fueron incluso más duros que esos combates, pues el castigo que llevaba Ali era bastante, bastante grande. Se decía que habían sparring que a la vez que compañeros de entrenamiento eran también fans de Muhammad. Un ejemplo de esto era un compañero llamado Tim, que decía que en la preparación del combate contra Holmes se quedó atónito, ya que se dio cuenta que Ali no estaba bien. Básicamente él decía que Muhammad cada dos por tres le pedía que le pegara fuerte en la cabeza. Pero Tim, al darse cuenta de la forma tan pésima en la que se encontraba Ali, no era capaz de pegarle fuerte. Cada vez era más fácil darle golpes y él no se hacía más fuerte. Notaba que le pasaba algo, exclamaba Tim. Aunque los sparring estaban mostrando lo evidente, que era que Muhammad Ali no estaba bien, Buntini Brown decía que le estaban pegando demasiado y Dandee decía que no era nada bueno llevarse tanto golpe. Era tanto el castigo que estaba recibiendo Ali en los sparring que Dandee incluso empezó ya a hacer algunas trampas que otras, como la de terminar el asalto antes para que Ali no siguiese recibiendo castigo. Algo también que preocupaba a su equipo era el tema del peso. Estaba bajando de peso, si es verdad, pero no lo suficiente. La preocupación fue tan grande que uno de sus doctores le dio un fármaco para bajar de peso más fácilmente, el cual ni siquiera era para estos casos, sino más bien centrado para temas de obesidad. Sabiendo eso, el doctor le recetó eso a Muhammad Ali y para colmo, Muhammad Ali se tomaba esas pastillas como si fuesen caramelos. Obviamente, por esta imprudencia que estaba haciendo Ali, estaba bajando de peso, pero el problema es que había perdido también masa muscular. Pues si partimos de la base de que ya Muhammad Ali no estaba bien, el abuso de esos fármacos lo dejó incluso peor. Tanto fue así que cayó desmayado a días del combate cuando salió a correr por Las Vegas. Tuvieron que llevarlo a un hospital. Muhammad Ali estaba básicamente deshidratado, ya que triplicó la dosis de ese fármaco. Era más que obvio que el combate se tenía que cancelar. Un boxeador a dos días del combate no puede estar arrastrándose como se estaba arrastrando Ali, desmayándose y demás. O sea, es algo que no tiene ni sentido. Tiene que cancelarse el combate definitivamente. Aún sabiendo el estado en el que estaba Muhammad Ali, Herbert Muhammad insistió que Ali tenía que pelear con Holmes, ya que había mucho dinero en juego como para cancelar este combate. Llegamos al día del combate y el nerviosismo y seguramente la culpabilidad estaba presente en todo su equipo. El lenguaje corporal de Muhammad no era el mejor tampoco. Salió al ring arrastrando los pies y con los hombros hundidos. Aunque sí es verdad que una vez subido al ring, parece que Ali le dio un subidón de motivación y se vieron resquicios del Muhammad Ali que todos conocíamos, el que le ganó a Frazier o Foreman o Sonny Liston. El combate empezaba y Larry Holmes salió a tantear a ver cuál era el plan de Muhammad. Holmes conectó unos cuantos golpes fuertes y sobre todo ese jab tan característico que tenía. Por otro lado, Ali intentaba a veces conectar algún golpe, los cuales Holmes defendía muy bien porque eran golpes muy predecibles. Aunque aún así logró conectar algún golpe que otro, pero nada que a Holmes le permitiese ganar el primer asalto con facilidad. Al terminar el primer round, a Ali se le notaba ya exhausto en la esquina y años más tarde relató que pensó, Dios mío, aún me quedan 14 asaltos más. Ya en el segundo asalto se podía escuchar al público coreando el nombre de Muhammad, pero estos ánimos no podrían hacer mucho para que Muhammad Ali lograse ganar el asalto. Aunque esta vez sí habría logrado conectar algún golpe que otro comparado con el primer asalto. Pero no fue lo suficiente ante el todopoderoso jab de Larry Holmes, el cual es considerado uno de los mejores de toda la historia. En algún asalto que otro se pudo haber alguna pincelada en lo que fue Muhammad Ali, ese Muhammad Ali que a todos nos gusta, donde salió a bailar por el ring. Pero esto duró muy poco cuando sus piernas se volvieron a apagar y tuvo que volver a aguantar ese castigo que le estaba dando Larry Holmes. Por la mitad del combate más o menos, la diferencia de golpe era abismal, con una cifra de 141 golpes conectados para Larry Holmes y solamente 12 para Muhammad Ali. Dandy le dio el primer aviso, o empezaba a tirar más golpes o paraba el combate, a lo que Ali se negó completamente. Pasaban los asaltos y la cosa no cambiaba, estaba haciendo un castigo incesante por parte de Holmes. En los descansos entre asaltos ya se le podía ver a Muhammad con la cara un poquito hinchada y los ojos amoratados. En la otra esquina incluso se vio un Larry Holmes preocupado, preguntándole a su entrenador que qué tenía que hacer para no seguir haciéndole daño a Muhammad Ali. Larry quería echarse para atrás y no seguir castigándolo, pero su entrenador le dijo todo lo contrario. Básicamente le indicó que le pegase tan fuerte que el árbitro se viese obligado a parar el combate. Y en uno de los asaltos, cuando Larry empezó a apretar, esto es algo que lo dice la esquina y periodista que estaban cerca del ring, Holmes, conectó tan duro golpe, un uppercut concretamente, que Ali pegó un grito. No se supo nunca si de dolor, de miedo o de sorpresa, pero los que oyeron ese grito lo recordarán por siempre. Mientras el combate seguía y esta masacre continuaba al boxador más legendario de todos los tiempos, Herbert Muhammad, su representante, seguía en primera fila, sentado y con la cabeza agacha. No podía mirar esta tortura para Muhammad Ali, la cual él, entre muchos otros, había aceptado por algunos dólares. Pero finalmente, después de que la culpa lo estuviese recorcomiendo por dentro, este, mediante una seña, le dio a entender a Dandí que parase la pelea. Y así mismo hizo Dandí, diciendo al referee que Muhammad Ali no saldría al siguiente asalto. Terminando así una de las mayores vergüenzas que se habían visto en este deporte. El más grande de todos los tiempos estaba sentado en un taburete, con hinchazón en los ojos, la boca abierta buscando el aire que le faltaba, y decaído. Ni hablaba, ni se movía. A Larry Holmes le levantaron la mano mostrando así que era vencedor de este combate por retirada del rival en el asalto número 10. Fue directo a la esquina de Muhammad entre lágrimas, mostrándole el respeto que siempre ha tenido Ali. Tenemos que recordar que Ali y Larry Holmes fueron compañeros de sparring. Era tal el respeto que tenía Holmes hacia Muhammad Ali, que él y su hermano aparecieron en la habitación del hotel donde descansaba Muhammad Ali para preguntar si estaba bien. Después de hablar un rato, soltarse algunas bromas, sobre todo a Ali, aunque perdiese, siempre soltaba alguna broma de la suya, Larry Holmes le dijo a Ali que le prometiese que nunca volvería a pisar un ring. Pero después de una pregunta en una entrevista, después del combate, horas después, Ali dejó caer que quizás volvía de nuevo. Días después, la Comisión de Nevada se había reunido para hablar del tema de la licencia de Ali. Básicamente tenían el dilema de si retirarle la licencia o no. Muhammad también se presentó en esa reunión, pero para sorpresa de todo, para renunciar voluntariamente a la licencia. En el 81, Ali dijo otra vez que iba a volver a pelear. Y sinceramente, no sé cómo, consiguieron un rival. Su rival era Trevor Burby, combate al cual se hizo el 11 de diciembre en las Bahamas. Y fue un desastre en cuanto a la organización. Drama in the Bahamas, que era el nombre que tenía este combate, ya saben que los combates de Ali solían tener nombres, como el de Trillin Manila, que era la tercera pelea contra Frazier en Manila. The Rumble in the Jungle, que era el combate que se hizo en el Seire entre George Foreman y Muhammad Ali. Que seguramente hablaremos de ese combate en otro vídeo. El combate entre Trevor Burby y Muhammad Ali, la verdad que tenía un presupuesto muy bajo. Aparte de lo que ya dije antes, que era un desastre en cuanto a la organización. El interés del público era muy bajo y la presa tampoco le interesaba mucho este combate. Pero se terminó haciendo el combate. Ya se sabía que Muhammad Ali estaba atravesando algunos problemas financieros y por eso volvió otra vez de nuevo a pelear. La organización, como dije antes, fue tan mala que incluso solamente habían dos pares de guantes para todos los gozadores de la cartelera. La campana típica para empezar el asalto, terminarlo o dar por terminado el combate, no tenían tampoco. Usaron un cencerro, literalmente, lo que me oye. Usaron un cencerro, lo que se le pone a las vacas, básicamente. En resumen, un combate el cual no estaba en el nivel para hacer la despedida de él. Posiblemente uno de los deportistas más grandes de toda la historia, combate el cual perdió los puntos. Algunos periódicos le preguntaron a Muhammad si estaría dispuesto a someterse a algunas pruebas neurológicas para ver si era verdad o no eso que decían que tenía daños cerebrales. Ali se negó a esas pruebas. Aunque después se pudieron conseguir los escáneres del cerebro de Ali que se hicieron en el año 81, donde se decía que estaba todo normal. Pero algunos médicos más familiarizados con este tipo de lesiones se mostraron en desacuerdo con que era normal, ya que se veían signos claros de daño. El neurólogo Ira Cason dijo que no era normal lo que había visto en esos escáneres en un hombre de 39 años. Años más tarde, en el año 84, con 42 años de edad, Muhammad Ali fue diagnosticado con Parkinson, enfermedad la cual ya tendría seguramente cuando peleó contra Larry Holmes y Trevor Berwick. Desgraciadamente, Ferdi Pacheco fue de los únicos, junto a sus padres, que aconsejaron con tiempo que Muhammad dejara el pugilismo. Después de la pelea en Manila contra Frazer ya era hora de dejarlo, pero Ali, que estaba rodeado de un equipo y promotores que solo pensaban en exprimirle hasta el último dólar al campeón, lo siguieron animando a pelear. Teniendo después de Manila siete duros combates más antes del de Larry Holmes, con gozadores de la talla como Ken Norton, Annie Shavers, entre muchos otros. Además, con muy poco tiempo entre peleas. Muhammad Ali dejó el ring, pero nunca dejó de pelear. Enfrentó al Parkinson con la misma valentía con la que enfrentó sus combates. Y aunque su cuerpo fue debilitándose, su espíritu solo se hizo más fuerte. Años después de un retiro marcado por la explotación de quienes buscaron ganar a costa de su salud, Ali encontró una nueva misión, inspirar al mundo a luchar por la paz, la justicia y la dignidad. Su batalla final no fue en un cuadrilátero, sino en su vida misma, con su ejemplo y su legado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!